Estas pavis viejos Que separe el tiempo Que se hagan eternos Pa' no despedirme Y si me voy primero Hay que me disculpen Saben que los quiero Y si me rinde el tiempo Y tengo la dicha De hacerlos abuelos Pa' mí serían desoros Utilizar su libro Para enseñarles todo Como los quiero padre Esta va pa' todos los papás Ya no va hasta llorando Hijo de su chingama Escúcheme bien guacha Guacha Desmadro ese inmedio Si lo sigo siendo Pero no es su culpa Hicieron lo posible Y hasta lo imposible No crean que no me acuerdo Si me siento triste Si me siento triste O me ando quebrando De mi madre un rezo Y pa' levantarme Me enseñó mi padre A tenerlos bien puesto Pudiera cantarles Más de mil canciones Y no, no es suficiente Para decirles todo Saben que los adoro Y así será pa' siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!